Hola a todos, vamos a hacer hoy galletas de mantequilla con vainilla y canela a ver, estas galletas hace tiempo que me las han pedido, pero es que no he tenido tiempo vamos a hacerlas porque salen muy buenas y para desayuno de los niños o para meriendas la verdad que son muy ricas y están muy bien no hay que abusar, pero dos o tres galletitas de estas la verdad que son muy buenas así que vamos a ello, necesitamos 125 gramos de azúcar necesitamos 250 gramos de mantequilla o de margarina, como vosotros queráis una cucharada de extracto de vainilla, una cucharada pequeñita porque voy a poner una cucharada así como, no de café, la siguiente, la de café con leche, vale de vainilla y de canela y 375 gramos de harina que los he repartido en dos boles porque hay que tamizarlos y ponerlos por separado con su levadura que también le he puesto por separado no os preocupéis porque abajo luego pongo los ingredientes y no tenéis problema vamos a empezar a hacerlas, vamos a pulverizar primero el azúcar vamos a hacer azúcar glass como sabéis el azúcar glass tiene que ir un golpe de turbo y luego velocidad 6-10, vale vamos a encender buenos días mambo muy bien vamos a darle un golpe de turbo y ahora le ponemos velocidad 6-10 32 segundos con 32 segundos, mire, ya sale el humo, está perfecto mirad que maravilla esto es un buen azúcar glass muy bien vamos a coger mi espátula porque yo ya sin las espátulas ala, vamos a bajar primero todo el azúcar de la tapadera se me nota un poco de voz de resfriada, que conste que es que está haciendo mucho frío bajamos el azúcar y ahora hay que bajar el azúcar de las paredes con la lengüeta la verdad que es que se hace muy bien a cada uno que lo haga con lo que es más cómodo hay gente que lo hace con la lengüeta que viene con la máquina y perfecto también o sea que yo lo que pasa es que estoy acostumbrada a estas lengüetas y para mí vale una vez que tenemos ya el azúcar pulverizado vamos a poner la mantequilla yo la mantequilla la he metido primero un poquito en el microondas vale porque se derrite enseguida que conste que esta vez he puesto mantequilla, mantequilla no es margarina light esta vez las he hecho en condiciones vale vale entonces vamos a ponerle la mantequilla y vamos a ponerle la cucharada pequeñita de vainilla bueno, pequeñita ahora veréis mirad es extracto, no es azúcar y esta es la cuchara es una cuchara de café con leche pues mira como una cosa así que no esté completamente llena la cuchara porque si no sé es que sabe mucho y ahora con la lengüeta ayudamos a bajar y se queda limpia la cuchara y ahora vamos a ponerle una cucharita de canela igual lo mismo digo bueno, quien tenga la canela de bote es de bote pero quien tenga la canela recién molida de estas pues que no llene la cuchara tampoco intentar siempre poner los ingredientes alrededor de las cuchillas nunca las pongáis por en medio porque es más se queda todo concentrado ahí dentro y para moverlo es peor es peor vale, ahora vamos a coger vamos a cerrarlo y vamos a hacer como una crema con la mantequilla el azúcar a ver vamos a poner 20 segundos vamos a quitar de aquí y dejamos 20 segundos velocidad 4 eso es y que mezcle cancelamos y veis ha cambiado de color pero es normal se queda como una crema con un color distinto perfecto ahora tenemos que añadirle el huevo poco a poco un huevo batido ligeramente batido no hace falta que esté muy batido mirad como está este un huevo vamos a ponerle otros 20 segundos vale velocidad 4 dos veces le ponemos 20 segundos vale velocidad 4 y le vamos a añadir el huevo por el bocal poquito a poco con la clara cae rápido pero bueno vamos a intentar que nos ha venido justo muy bien vamos a cancelar y ahora vamos a añadir la mitad de la harina con la levadura abrimos y lo tamizamos claro vale vamos a ver aquí está la harina y veis ahí arriba la levadura y vamos a tamizarlo hemos tamizado la mitad de la harina como veis y ahora le volvemos a poner para que se mezcle cerramos ponemos segundos bueno la velocidad 4 ponemos los segundos 20 segundos y que me se mezcle y ya terminado pulsamos abrimos perfecto ahora tamizamos la otra mitad volvemos a hacer lo mismo lo que nos quedaba vale de harina y de levadura vamos a tamizarla muy bien ya la hemos vuelto a tamizar ahora volvemos a mezclar y ya esta es la última mezcla vale ya las tenemos que sacar vamos a mezclarla segundos vamos a ponerle ahora ya en la última mezcla le ponemos 40 segundos velocidad 4 y dejamos bien ha terminado cancelamos abrimos mirad que masa perfecta ahora vamos a sacarla y hacer una bola yo siempre aconsejo que os humedezcáis primero un poco las manos en cualquier masa porque lo podemos coger mejor vale es una masa untosa lo veis tener cuidado con las cuchillas que esto no es la mambo mix vale mirad cuando ya se os queda pegado mojaros otra vez a ver humedecer las manos no las tengáis chorran me ha salido muy valenciano lo de chorran vamos que no las tengáis llenas de agua que las tengáis solo húmedas y recogiendo y recogiendo a mi ya se me vuelven a quedar otra vez un poco que se me pega todo hum como huelen de bien chicos y chicas voy a humedecerlas para coger lo último para que se quede lo mínimo de masa en la jarra hombre en la jarra siempre se queda algo eh pero bueno vale lo veis vamos a hacer una bola perfecto ponemos la bola ponemos el cachito intentamos poner lo de nuestras manos así perfecto esperadme un minuto esto es muy pringoso porque lleva mantequilla vale vamos a envolverla en el film está calentita la apretamos y ahora en la nevera media hora vale y luego seguimos trabajando bueno ya hemos sacado la masa de la nevera he preparado dos moldes a ver estos son como las galletas que hago para los perritos lo que pasa que es el tamaño más grande vale hay otro más grande pero bueno ya para una galleta ya sería excesivo sería en plan la super galleta pues no he cogido esto son medianos vamos a poner encima de mi cristal de lunares por ejemplo un poquito de harina si soy capaz de abrir el bote si soy capaz para poder trabajar un poco la masa vale vamos a abrirla se nota que está más dura esto no lo queremos y vamos a ponerla aquí encima me voy a subir un poco la manga a remangar y vamos a ponerle un poquito de harina por encima un poco no hace falta que le pongamos mucho simplemente que la podamos trabajar porque es muy la notaréis que es como muy como muy mantequilla vale y mira y es que se pega toda se pega absolutamente toda creo que tendré que coger el rodillo de la vais separando con las manos y voy a coger un rodillo de madera a ver si me da con el rodillo de madera a ver si puedo trabajarla mejor espero que tengáis buena visión así mejor vamos a ver que tal lo hacemos con el rodillo de madera con el rodillo de madera parece no hay que apretar mucho porque si la apretamos mucho es cuando se nos pega nos ayudamos también de las manos voy untando un poco de harina aquí tienen un olor fantástico queremos que más o menos lo que estamos intentando y lo que queremos hacer es que queden más o menos del mismo grosor para que se hagan por igual así que vamos a seguir pasándole el rodillo y lo dejamos llano lo veis ya uniforme le he pasado el rodillo un poquito de harina y le he pasado el rodillo la verdad que es una masa que para trabajarla cuesta un pelín y ahora lo que vamos a hacer es con el molde ir sacando que esto también cuesta tropelín no os preocupéis porque luego la masa la vamos aprovechando lo que voy a coger es como una espatulita para ir ayudándome a sacar la masa a sacar las galletas eso es las voy poniendo en una bandejita y vamos formando todas los restos luego los volvemos a amasar ahora vamos a hacer una estrella en otras masas se queda la estrella dentro del este en esta masa no tenéis que ayudaros así hasta que las tengamos todas he hecho una bandeja he vuelto a recoger toda la masa y la vuelvo a estirar suavemente que hay que trabajarla suavecito un poquito de harina y volvemos vale hemos tenido que poner el horno a 180 grados calor arriba y abajo y ahora y ahora hacemos así y cogemos la estrellita y la ponemos así hasta que utilicemos otra vez toda la masa ya que bolita más chiquitita queda volvemos a ver no son perfectas porque son caseras eso quiere decir que unas tendrán un poquito más de grosor y otras un poquito menos de grosor intentamos hacerlas más o menos igual pero se intenta mira veis esta por ejemplo se me ha partido tenemos que tener el banco esta perfecta tiene su truco eh no creáis y esta también ahora volvemos a juntar y vamos a ver si esta ya es la recintiva ahora las estoy haciendo todas de estrellitas la masa ya se puede trabajar mejor como veis ya algunas ya se quedan pegadas en el molde es importante que el banco lo tengáis con un poco de harina lo que no nos pasemos de harina porque igual luego se quedan así harinosas y tampoco mola y volvemos otra vez ya nos queda nada aquí tenéis una bandeja toda de estrellitas hechas la otra la tengo en el horno la he puesto en medio 10 minutos y ahora la he subido 5 minutos arriba para que se doren por arriba a ver el resultado bueno chicos y chicas exquisitas buenísimas yo ya me estoy comiendo una es tan fenomenal así que si os gusta dar un like suscribiros a mi canal y disfrutarlas que están buenísimas un besito para todos chicas 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 y chicas Gracias.